Bueno, ya estoy empezando a poner vestiditos de estos súper chulos, veraniegos, ¿vale? Siempre llegan poquitas unidades de cada uno, pero os quiero explicar ahora este. Mira, todo lleva el detalle del oro, ¿lo veis? Me he puesto este pedazo de collar, que me encanta. Ahí han entrado varios modelos de collares que ya los hemos puesto también en la web. Esta es talla única, pero como veis, está bastante de pecho, tiene lo que es la gomita, el cordoncito aquí con las borlas, y la espalda también es con pico. Luego lleva un forro hasta aquí, no sé si lo veis, no se transparenta hasta ahí abajo, miradlo, ahora. No se transparenta absolutamente nada. Luego lleva la parte esta sin el forro, pero se sigue sin transparentar, mirad el detalle. Lleva varios volantitos, una maravilla de vestido, ¿eh? Es talla única, pero este, por lo menos hasta la 46, genial, porque de parte de pecho da bastante. Me lo he puesto con la sandalia nueva, que me encanta, al llevar los detalles de oro, queda súper bien. Y nada, ya lo que os he comentado, poquitas unidades, lo voy a dejar puesto en la web. Y nada, a lucir, a lucirnos. Un beso.